Dame la mano y vayamos a algún lugar La verdad que otro gran festival que llega a la costa de Vicente López tres días seguidos, una apuesta a llenar el espacio público con música y muy buena comida un concepto cada vez más creciente mucho del turismo, del entertainment, del pasarla bien tiene que ver con la música, con la comida y la verdad que acá se combinan ambas cosas con muy buen nivel Nos parecía que faltaba ese equilibrio en los festivales yo vengo de una familia de música de toda la vida Edu es un gran productor de muchos años también de Vicente López y armamos un buen equipo decidimos armar acá junto a Jorge Macri un buen festival nos dieron el lugar que es increíble al lado del río La verdad estamos muy contentos de ser parte de Food Sound nada, la verdad que un placer estar acá Es un show cerquita de casa o sea que nos sentimos un poco locales vivimos todo por Vicente López, San Isidro, Zona Norte así que nada, contentos, con mucha expectativa como con todos los shows pero bueno, nos pasa que tenemos mucha gente cercana y familiares acá viéndonos así que una alegría recibir esta primera edición y esperemos que sean muchas más en el Paseo Costero porque nos encanta recibir gente que viene a conocernos en función de los eventos que generamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!